Lo mojó un bonde al pasar y se acordó que estaba vivo Encaró para su hogar, tuvo el ascensor, subió hasta el 6 Y hay alguien llorando desde el pañer, siente que va a explotar La bocina lejana de un viejo tren, entra por la pared Terminó de usar el spray y vuelve a bajar a la avenida Y una chica tomando un café en la esquina con una sombrera Y quizás sea ella la del palier, realmente no lo sé Ella prende un virginia y lo debe mí, lo reconoció Subastada la suerte de esta gente Que vive apretada y a la vez tan sola, ella le dijo Señor, yo soy su vecina Debo admitir que lloré con su actuación Que gran actor sin molestar, quiero una foto de usted Él firmó la servilleta y ahora son dos, son dos los cafés No es mentira, como dicen que el mundo es un pañuelo Ella es la chica, la del palier, ahora lo confirme Subastada la suerte de esta gente Ella es la chica, la del palier, ahora lo confirme Subastada la suerte de esta gente Que vive apretada y a la vez tan sola, tan sola Ella es la chica, la del palier 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 Ella es la chica, la del palier